Un tema que está ardiente y viral en las redes sociales, pero no es el típico tema superficial perorático, no. Es un tema sumamente proteico, un enfrentamiento verbal entre una estudiante en una universidad en Estados Unidos y el presidente Luis Abinader. Vamos a ver el video que de seguro muchos de ustedes ya han visto y de inmediato retornamos con la reflexión. Serán dos minutos intensos y de sumo interés para ustedes, así que véanlo y volvemos. Es un tema de la religión. Es un tema de la religión. Es una religión. Es una religión. Es una religión. Es una religión. No es una religión. Es algo que a la gente puede decir. Pero mi opinión es que… A la gente es un tema darker que tú podrías decir. Es decir, esto debería ser un interés respetable interés de opiniones. Por favor, no. No. Me gustaría que sea un interés respetable interés. No tenemos problemas de la religión. En cualquier sociedad, tienes pequeñas áreas donde puedes tener problemas. Tenemos aquí en este país. Tenemos aquí en muchos otros países, incluso en los más democráticos. Eso es para cualquier país democrático que respeta y lucha por los derechos de la gente, eso es inaceptable. Lo que estoy diciendo es que no es un problema wide en la República Dominicana, porque somos una rata mezcla. El 85% es una rata mezcla. Nosotros también somos hijas o abuelos de inmigrantes. La situación con Heide… No creo que hay ningún otro país en el mundo que tiene esta cantidad de estadísticas sobre un hospital maternidad. ¿Puedes decirme… ¿Puedes nombrar solo un país en el mundo que 35% de sus hogares maternidad son ocupados por otros países? Puedes mencionar un país. No creo que… ¿En los Estados Unidos? No creo que los Estados Unidos tienen 35% ocupados por los gobiernos en los hospitales maternidad. Así que… Y no somos un país rico. ¿Puedes pagar nada? ¿Sabes que no nos pagar nada? Las personas están siendo removidos forcibamente y están siendo hurtos… Bueno, esa es tu opinión, pero no es el problema real que tenemos ahí. Bueno, no es la situación real. Sí, sí. Y tenemos… Al momento de la filmación de este capítulo, se desconoce el nombre de la estudiante en cuestión. Y de hecho, hay mucha gente en las redes que quiere saber el nombre de la susodicha. Es evidente que se trata de una estudiante progresista, del tipo de persona que le encanta este tipo de posturas porque es una forma de contribuir a solucionar los problemas sin tener que meterme en el meollo del asunto. Nada más fácil que asumir los discursos reivindicativos de moda y creerte a ti mismo como que tú eres un paladín, un representante de las mejores causas que edifican a la humanidad. Pero esa postura que viene prohijada por altas dosis de moralina, ya las conocemos. El presidente le responde de manera acertada cuando él dice… En República Dominicana tenemos una mixtura de etnias que ronda el 85%. Por lo tanto, número uno, no tenemos un problema del tipo racial. Y punto número dos, lo que tenemos, sí tenemos, ha de ser algo diminuto, porque queda entonces en una relación de 85% a un 15%. Puede ser que de repente no sea un 85%, puede ser que incluso sea un 90%, pero nunca menos de ahí. Pero lo más interesante que respondió el presidente, y hay que dársela a Luis Sabinader, en esta vuelta hay que dársela y hay que reconocer que el hombre sacó de abajo y respondió bien. Cuando él le dijo, tú conoces otro país en el mundo que tenga una ocupación de camas hospitalarias de un 35% para las parturientas inmigrantes. Y le dijo categóricamente, nómbrame un país. La muchacha se quedó en el limbo. Luego, dubitativa, timorata, apocada, dijo Estados Unidos. A lo que el presidente repostó, yo no creo que Estados Unidos tenga un 35% de nivel de ocupación de camas para sus inmigrantes. Pero después, para ponerle el cherry al pastel, como se dice, o la guinda al pastel, como dicen los españoles, el presidente le dijo, tú sabías que le cobramos absolutamente nada. Tú sabías que no le cobramos un centavo por eso. La muchacha vuelve a insistir en esta ocasión con el tema de las repatriaciones, si cabe la palabra, por cierto, o el hecho del retiro forzoso de suelo dominicano, algo que el presidente niega rotundamente. En efecto, hemos visto casos fílmicos locales, pero esa no es la norma. Además, el presidente debió hablarle ahí lo siguiente, o decirle, tú has visto la actitud de muchos nacionales haitianos indocumentados cuando reciben al personal de migración que simplemente está cumpliendo la ley. Tú has visto cómo se comportan ellos, cómo les reciben con machetes, palos y piedras. Le faltó eso, presidente, pero no me quejo de la defensa del mandatario dominicano en esta vuelta. Señores, lo peor que se puede hacer en República Dominicana es permitir que ese discurso que está en boga en Estados Unidos, cale acá en RD una nación que no tiene un conflicto racial como si lo tiene Estados Unidos. Aquí, gente india, java, morena, mulata, mestiza, rubia, criollo, en fin, indios, todos convivimos. No podemos caer en esa burda interpretación del problema étnico que hizo la sociedad norteamericana para manipular precisamente al hoy llamado afroamericano, aquello de one blood, whatever, en fin, black, en fin, no, 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 no. Acá no tenemos blancos y negros. No se deje engañar. Ese abordaje binario de este tema de blancos y negros, si no eres blanco eres negro, no, 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 no. Eso ustedes díganlo por allá, pero en República Dominicana tenemos blancos, tenemos negros, tenemos mulato, tenemos criollo, tenemos indio, tenemos javao, tenemos moreno. No somos blancos y negros. Léanse el libro coloso de Neil Ferguson, en donde él explica la razón de ser del racismo norteamericano y cómo el hombre blanco creó aquella teoría de one blood, de la gota negra, por así decir, en español. De que si tú tenías una gota de sangre negra en tu cuerpo, aunque por afuera fueses blanco, en verdad eras negro. Para dividir la sociedad entre blancos y negros, a pesar de ser un país de inmigrantes. Y ellos acataron eso. Pero nosotros no tenemos por qué regirnos por ese criterio. Entonces, este estudiante progresista, que reitero, con una actitud típica de que bueno, si hablo de esto, pero ciertamente sería interesante que un grupo de ellos haga con un solo haitiano lo que se hace acá en República Dominicana a nivel de asistencia social. No lo van a hacer, porque eso es como dicen en buen dominicano, bulto y hallante. El presidente, el presidente quedó bien parado. Pero esto me recuerda al tema aquel de la cantante haitiana que recientemente dijo, dame el nombre de producción, por favor. ¿Saro Divertimo? ¿Saro Divertimo? Sí. Ok. Esta muchacha dice que no está mal que República Dominicana le dé un poquito de agua a Haití. A lo que Johnny Mercedes le responde de manera categórica, el actor dominicano, de manera categórica y acertada. Un poquito, como los 9000 kilómetros que le dio Trujillo, sí, ese mismo, Haití. Óigame, 9000 kilómetros, señores, 9000 kilómetros cuadrados, eso no es un poquito. Y Trujillo, pensando que iba a resolver ese tema con eso, amén del dinero que les dio, pero sorpresa, no se fueron. ¿Qué más el poquito, producción? Un poquito de los 3 millones de haitianos que viven en el país. Bueno, sí, un poquito como los millones de nacionales del vecino país que viven en RD. El 35% de los partos. Un poquito, dice Johnny Mercedes, como el 35% de las parturientas del vecino país que vienen a hacer esto en RD. Y el 13% del presupuesto nacional. Y el 13%, un poquito como el 13% que se tragan y succionan del presupuesto de salud que debería tocarnos a nosotros y les toca a ellos. Que por cierto, ese también era un buen dato para que el presidente rematara a esa muchacha. Que trató de acorralarlo. Que su intención era hacerlo quedar mal. Su intención era humillarlo. Su intención era que quedara retratado como un racista, como un intolerante, como un inhumano, etc. Pero no, no le salió bien el asunto a la muchacha. Esto es donde se cae el show, dándole cobertura largo y tendido a este tema. Gracias por llegar hasta este punto. Suscríbase, active la campanita, opine y comparta estos contenidos. Nos vemos en el próximo. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana. Y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD. Que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial. Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc. Yo tiene 34. Yo soy haitiano. Yo viví a la República Dominicana por dos años. Mi AMADOR. Él era un cuidador de la casa. Era un like amador. Sí le a la mañana. Que él siempre que se ha levantado se ha respirado de su familia. Porque se hace hoy se levanta, pensando que su familia no está seca, a su hija, que él tiene a su esposa. a su familia yo saca un billón a gala 4 yo soy resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú graves tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 741 361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida romulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 8 29 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel